Podemos decirlo así con dramatismo, ¿no? Es bastante caótica. La ciudad en estos momentos está, se puede decir, en tinieblas. La gente corre por las calles desesperadamente para tratar de llegar a sus hogares. A las 6 y 40 fue el terremoto. Te puedo contar que hemos salido ya nosotros con un vehículo a recorrer las calles de Ica y hemos captado más o menos cerca de 60, 70 casas que han sido destruidas completamente. Vemos que las paredes se han caído y hay vehículos inclusive tapados. Nosotros tenemos las imágenes de esas, pero lamentablemente no hay salida de ningún tipo de vehículo. No hay teléfono, nosotros estamos haciéndolo imposible para comunicarnos con ustedes. Podemos decirles a ustedes que en los pueblos jóvenes es la preocupación más grande. En los pueblos jóvenes la mayoría de las casas son, se puede decir, de adobe. Entonces allí calculamos nosotros más o menos más de 100 o 200 casas las que puedan haber y se habla de aproximadamente 20 muertos en estos momentos. En los hospitales, en la luz, no hay energía eléctrica. Es decir, la desesperación en Ica. Vemos a la gente que están en los jardines, no quieren ingresar a sus casas por temor a una réplica. Realmente es bastante dolorosa la situación en Ica y podemos afirmar, por ejemplo, que ni la fe en Dios, una parte de la iglesia del señor de Lure también ha sido caída por este terremoto. Jesús, hay que recordar que en Ica hace pocos años se desarrolló un terremoto que también derrumbó centenares de viviendas y por lo mismo que se vive con mucha sensibilidad un hecho de esta naturaleza. Así es. Realmente en esa oportunidad el epicentro fue en la ciudad de Nazca. Pero ahora esto verdaderamente nos dicen en los últimos informes que ha sido en Chincha y otros dicen en Pisco. Nos preocupa a esas ciudades también. Pero nosotros hacemos lo posible como reporteros. Hemos salido a las calles verdaderamente por los grifos. Por ejemplo, los que tienen los grifos, los que tienen sus motores, están atendiendo a enormes colas de autos que se pelean. La policía ha salido, las ambulancias corren por las calles. Es decir, la situación es caótica, te puedo contar, Martín, con bastante dramatismo porque lo estamos viendo y lo hemos sentido aquí nosotros. ¿Cómo se desarrollan las labores de rescate en la calle? ¿Los bomberos, la policía, cómo está actuando y qué están encontrando? Lo primero que estamos encontrando es que la falta de energía eléctrica imposibilita todo esto. Solamente se camina con la luz de los vehículos. Realmente esa es la situación. Toda la gente está afuera y sabemos que la policía en estos momentos trata de proteger porque hay tiendas comerciales, por ejemplo en la avenida Grau, que son tiendas comerciales, han sido saqueadas. Lamentablemente estos individuos se aprovechan de estas situaciones de desgracia después y para cometer sus pechorías. Condenable totalmente. Jesús, cuéntanos, ahora que nos mencionas que no hay fluido eléctrico, es probablemente que se hayan producido cortocircuitos. ¿Ha habido reporte de incendios en ICA? No, no hemos visto incendios. No hemos visto incendios, pero sí hemos visto los postes que se han caído. Hay que, tengo que contarte que producido, iniciado el terremoto, más o menos a los 10 segundos, menos, quizás 5 segundos, se produjo el apagón total, el apagón total. En estos momentos estamos sintiendo una réplica, por ejemplo, otra réplica acá, este Martín, y realmente voy a tener que, parece que abandonar nuevamente, sí, voy a tener que abandonar, no vemos Martín. Acabamos de perder la comunicación con nuestro compañero Jesús Acevedo, vamos a retomarla tan solo en instantes, se siente una nueva réplica de este terremoto en la ciudad de ICA, una ciudad que durante la última década sufrió también un sismo de enormes proporciones que derrumbó cientos de viviendas, y parece que la situación se ha repetido. Martín. Estamos ahora... Sí, adelante. Martín, eso es lo que está sucediendo en ICA. He tenido que abandonar este informe porque nuevamente la réplica ha sido bastante fuerte. Así como tú, varios, muchísima gente salió a las calles nuevamente, Jesús. La gente está en las calles, Martín, ninguno está en sus casas, la gente está en las calles, en los parques, la gente está en estos momentos afuera, con sus trazadas. Yo, para hacer este informe, he tenido que ingresar a mi casa, y lamentablemente he tenido que salir, pero nuevamente hemos regresado para cumplir con la labor esta que estamos realizando contigo. Y...